Morel Buliés, Sociedad Anónima, más de 26 años acompañando al productor argentino. Somos número uno en ventas de insumos Singenta. Junto a un gran equipo de profesionales, realizamos un asesoramiento integral para que el hombre de campo aumente su producción. Entre los acopios más importantes de la región, Morel Buliés, Sociedad Anónima, acopio de cereales, venta de insumos, seguros y análisis agropecuarios, Monte Maíz, Ucacha, La Carlota, Canals, Arias, Isla Verde, Córdoba, Argentina. Desde el momento en que comienza tu día, estamos al lado tuyo. Vamos caminando juntos a paso firme. Es por eso que estamos mejorando día a día. Tenemos las mejores herramientas, grandes valores y muchas ganas de seguir siendo líderes en maquinaria agrícola. Somos Centraco, Casa Central, Monte Maíz, Córdoba, Sucursal Canals. Bienvenidos a una nueva edición de Zona de Noticias. Como siempre, a través del canal de YouTube de Gualdi Producciones, el canal del Pueblo y a través de los sistemas de cable Emprendimientos 2001 de Corral de Bustos y Flinker y Tele Digital Pascanas, con el cual llegamos a gran parte del sudeste cordobés. Bienvenidos a esta nueva edición que ya mismo comenzamos a desarrollar. En este sector, allí contigo, al parquecito recientemente reinaugurado, el último sábado, estamos en el punto limpio. ¿Qué significa el punto limpio? Nos lo cuentan en la próxima nota, Pablo Trey y Nacho Trote, del área de Bromatología y Sanidad Ambiental de Monte Maíz. Aquí instalado ya el punto limpio, desde la inauguración del parquecito, contame un poquito en qué consiste. Bueno, la verdad que, bueno, muy gratificante poder contar con los dos espacios del punto limpio porque hace rato que se venía gestionando, que se venía trabajando para poder tener un mejor ordenamiento de todo lo que es el reciclaje, todo lo que se ha desarrollado y se ha elaborado desde nuestra oficina y desde el área también de servicios, de obras públicas y todo lo que se compenetra en relación a las diferentes áreas municipales. Esto, bueno, son los primeros puntos limpios. Se está tratando de elaborar para otros lugares más en la localidad, diferentes puntos limpios que son necesarios y que realmente, bueno, es importante que ya se ha comenzado y sobre todo, bueno, que ahora a partir de recibir un nuevo vehículo para poder contar con la recolección, agradecer a las empresas también que, bueno, la verdad que tenemos confianza y la participación sobre todo de que las empresas en el material seco que están entregando y que, bueno, pedimos un poquito de paciencia también porque, bueno, estamos reordenándonos con respecto a hacer todo el recorrido y todo lo que significa preparar la entrega para este material. Y, bueno, ahí Pablo va a comentar sobre también cómo se está realizando también todo lo que es el material de reciclaje para poder entregarse el cartón especialmente y el resto de los elementos. A ver, el punto limpio es un elemento intermedio entre lo que es en el reciclado, en lo que es entre la gente y lo que es la municipalidad. Es decir, acá lo que podemos hacer en el punto limpio es reciclar todo lo que es cartón, papel, todo lo que es plástico y latas. Está, digamos, eventualmente va a pasar un camión y que va a hacer el retiro de este material que ya está reciclado. Este es un poco el segundo paso de un programa municipal que se arrancó allá por marzo, abril. La primera parte fue un poco organizar la planta de reciclado y empezar con el reciclaje a través de la recolección diferenciada de comercio. El segundo punto era la implementación del punto limpio, que este es el primero que hemos hecho. Tanto, como lo decía Nacho, ya hay programado 4 o 5 puntos limpios más que se van a poner en distintos sectores. No solamente la colocación de puntos limpios, sino también el hacer los convenios con distintas instituciones, tanto como educativas, como los clubes y distintas empresas que también aportan y se suman al proyecto. Es decir, las empresas, estamos trabajando con un par de empresas que están certificando ISO 27.000 que es por el tema del medio ambiente y ellos necesitan de esta logística y de la certificación de la municipalidad en lo que hacen los residuos. Y bueno, eso lo estamos haciendo formalmente para que se pueda cumplimentar con todo ese procedimiento que piden las normas ISO. Como te decía recién, este es el segundo punto. La segunda parte del programa se van a implementar algunos puntos más. También lo decía Nacho recién, el tema de la incorporación de un nuevo vehículo para todo lo que es el tema exclusivamente para reciclado, que a partir de mañana ya va a estar funcionando. Ese vehículo va a estar abocado a todo lo que es el tema de la recolección de los puntos limpios y la recolección diferenciada en comercio. También estamos trabajando, se comenzó a trabajar hace unos días también con el tema de la recolección del aceite usado para volver a la recirculación, digamos, para hacer el tratamiento. Así que bueno, estas son todas las tareas que se están haciendo hoy por hoy y bueno, con vistas a que obviamente es un proyecto, un programa muy amplio y bueno, a seguir incrementándolo paulatinamente. Y bueno, esto de la mano, un poco con la actividad municipal de todos los departamentos de la municipalidad y con la concientización de la gente. Eso también es algo fundamental, por eso también esta nota. Y bueno, explicarle a la gente, también tenemos una serie de folletos que van a estar colocados en distintos sectores para que la gente sepa que puede hacer eso, que tiene ese lugar, ese punto limpio, que tiene esa disponibilidad de colocar los cartones y los plásticos. Y hay mucha gente que lo hace, pero se encuentra con que no sabe cómo colocarlo, no sabe cómo disponerlo y bueno, a partir de ahora ya tiene el punto limpio para poder hacer esa disposición, no solamente por el cuidado del medio ambiente, sino también por la concientización en general, para minimizar los residuos y para, bueno, obviamente con una proyección a mediano o largo plazo de la eliminación del basural, ¿no? Pablo, ¿y con el tema del aceite usado, cómo hay que hacer ahí? El aceite usado nos tienen que llamar por teléfono, nos ubican algunos de nosotros del departamento de dermatología y nosotros los pasamos a retirar y le damos, por ahora se le está haciendo un depósito transitorio para después, ya una vez que tengamos una determinada cantidad para darle, digamos, ya para venderlo o para disponerlo para ser agregado en el Biodiesel y demás, pero bueno, eso se está haciendo ya que no es un producto peligroso, bueno, lo estamos haciendo, lo estamos acopiando para luego, sí, una vez que tengamos una buena cantidad, hacer el proceso definitivo e incorporarlo a todo lo que es el reciclado. Estamos hablando del aceite de cocina, ¿no? Lo que se usa en cualquier vivienda. El aceite de cocina, exactamente. El aceite de cocina, hoy por hoy estamos trabajando ya con algunos negocios que se, digamos, casas de comida, supermercados, así que lo están usando en grandes cantidades. Ya lo estamos recolectando, ya tenemos el aporte de un privado también que nos permite hacer el acopio y demás. Y bueno, ya estamos también trabajando para ver cómo vamos a hacer esa incorporación del reciclado y darle el uso definitivo de ese aceite, ¿no? Agradecer sinceramente de corazón todo el trabajo que se ha realizado para conseguir este vehículo, Mariano. Bueno, la verdad que es un camión, sí. Desde el arquitecto Ríos hasta el intendente, hasta todo el ejecutivo municipal, todos los viajes a José Pablo, que fue también intensamente al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que, bueno, donde se ha logrado gestionar y conseguir hasta el presidente todo lo que se ha logrado para poder conseguir este vehículo. La verdad que, bueno, estamos muy agradecidos y lo vamos a aprovechar al máximo para poder darle a todos los montemaisinos y montemaisinas un buen uso y realmente sacarle provecho al máximo. ¿Cuál es el destino final del papel, el cartón? ¿Se vende a alguna empresa? ¿Cómo lo hacen? Bueno, eso te quería comentar, digamos, todos los recursos que lleva el punto limpio, la compra de todos los contenedores, los recipientes, se hacen con la venta del cartón que se está procesando en el punto reciclado, digamos. Todo lo que se vende, todo lo que es cartón, plástico, film y botellas que se recicla en el basural, en la planta reciclado, perdón, que ya estamos por la tercera venta, eso va todo a lo que es para hacer la infraestructura y todos los elementos de lo que es del punto limpio, ¿sí? Entonces ya con eso ya lo logramos, demostramos al vecino que el aporte que ellos hacen a partir de la separación, en este caso del cartón, papel y plástico y las latas, vuelve hacia la comunidad a través de los puntos limpios. Por eso los puntos limpios, en este caso ha sido ubicado acá al lado del parquecito por una cuestión de que parece la gente sale a dar vuelta en auto, a pasear o traer a los chicos al parque y bueno, que mejor en ese lugar, digamos, no solamente de concientizar a los chicos del tema del reciclado, sino también que le quede cómodo a la gente de cuando viene, también puede hacer el reciclado de sus botellas, de los cartones que pueden juntar en la casa, lo pueden hacer acá. Con respecto a lo que decía Nacho recién, los otros puntos limpios, bueno, se están planificando otros que pueden llegar a ser un lugar céntrico como puede ser en la plaza y también, digamos, ver también algunos convenios con las escuelas, también en los distintos puntos, en las distintas escuelas hacer algún punto limpio que también donde, vos sabés que esto es el tema del reciclado, quienes son los mejores profesores, son los chicos y que ya vienen con el chip del reciclar y del cuidado del medio ambiente y bueno, aprovechando eso, apuntar a esos lugares puntuales específicos que son las escuelas para poder desarrollar los próximos puntos limpios. Pedirle a la población, digamos, que se sume a este proyecto, lo que cada uno aporta, vuelve en inversión para lograr nuevos puntos limpios y como te decía recién, y también para todo el sector privado también, que nosotros, la municipalidad trabaja y también todas las empresas privadas que se quieran sumar, ya sea a través de los puntos limpios o a través de la recolección diferenciada, sabemos que hay muchas empresas que descartan mucho papel y demás por el tema de oficinas, bueno, que se sumen y bueno, la municipalidad tiene toda la infraestructura para poder hacerlo y aparte de eso, trabajando también próximamente de hacerle algún servicio a las empresas también en cuanto a destrucción de documentación y demás, que también eso es algo que se está usando y que no solamente aporta para el medio ambiente, sino que también es un servicio que a las empresas o a los negocios les sirve y bueno, estamos tratando desde la municipalidad tratar de resolverlo de esa manera. Allí teníamos entonces la nota con Ignacio Trote y con Pablo Trey de la Dirección de Bromatología y Sanidad Ambiental, contándonos de este punto limpio y las distintas alternativas que hay en este caso para compactar la basura, para la separación de basura y para el reciclado que se hace allí en el basural de nuestra localidad. La próxima nota tiene que ver con la visita del gobernador Juan Esquiaretti a Justiniano Pose. Allí dejó habilitado de manera definitiva el nuevo parque industrial de esa localidad. Vamos a compartir el informe que llega a través de TVCOP de Justiniano Pose. Ya hemos venido muchas veces, bueno, primero se hacen inspecciones técnicas y se analizan los loteos a ver la distancia en la que se encuentran y bueno, a partir de eso comienza toda una gestión de reconversión de estos loteos a parques industriales verdes, porque también tienen características de sustentabilidad, a partir de ahora se comienza con cortinas forestales autóctonas, el cuidado de la energía y algunas otras acciones que hacemos para que terminen siendo un ahorro de recursos funcionar dentro de los parques industriales. Es importante que brinda hoy la provincia la promoción industrial directa, es decir que por 10 años las industrias que se instalan dentro de los parques industriales habilitados por la provincia no pagan impuestos cordobeses. Además los municipios también tienen ordenanzas de eximisión de tasas municipales que acompañan estos beneficios que ofrece la provincia. Además créditos blandos, hoy la tasa de mercado para construir dentro de un parque industrial está alrededor del 12% anual. Quiere decir que hay mucho incentivo porque de verdad que estar dentro de un parque industrial no trae más que beneficio para la industria, entonces se lo acompaña desde la política económica, desde la creación de todo este tipo de eximisiones y de créditos blandos para que la industria termine relocalizándose dentro de un parque industrial. Alejandra, ¿qué apreciación y qué visión tienen sobre esta nueva planta industrial en este momento inaugurada aquí en Justián o Posse? Y la verdad que para nosotros cada vez que podemos habilitar un parque industrial en la provincia sabemos que eso trae aparejado nuevos puestos de trabajo, nuevas industrias que se radican y la generación de un desarrollo del interior cordobés, que es hacia donde apuntamos como partícipe de un gobierno provincial que quiere tener desarrollo en sus pueblos. Entonces estos parques industriales propician a que ese desarrollo sea efectivo. Al vos tener promoción industrial achicás la estructura de costos, potenciás la creación de puestos de trabajo. Además tenés la posibilidad de que la industria que se radica tome nuevos puestos de trabajo en la localidad, en la región. Esto se acompaña también trayendo tecnicaturas y perfeccionando la calidad de la mano de obra que tenemos en nuestros pueblos. Esto de ahora en más es un trabajo en conjunto, ¿no? Esto tiene que ser un equipo de gobierno municipal tratando de traer nuevas industrias, relocalizando las industrias que por ahí dentro de las localidades hayan quedado dentro del ejido urbano. Para esto son estos loteos industriales, para tratar de que nuestros pueblos estén mejor ubicados, mejor ubicada la industria y que el ciudadano común termine viviendo mejor, ¿no? Porque ya no tiene una industria al lado, sino que las industrias están localizadas donde deben estar. ¿Y ya están esas gestiones 3 o 4 que nombró el gobernador? Se están haciendo gestiones, se las está acompañando con la línea crediticia, que es muy importante porque hoy un desarrollo productivo para que se termine ejecutando necesita del apoyo crediticio. Entonces estamos nosotros colaborando y ayudando desde el gobierno provincial a que los gobiernos municipales acompañen a esas industrias en esta gestión. Los parques industriales tienen entes, tienen un ente, una administración, un consorcio de propietarios que son los que administran los polos industriales, que son los que comercializan los lotes y los que acompañan en la erradicación. Te radicás en un parque, adquirís un lote, vas a la municipalidad a obtener la previa municipal para poder instalar tu fábrica dentro del parque industrial. Y después los trámites son como en cualquier otro lado a nivel de habilitación en cuanto al proceso fabril que vos desarrollas. Muchas empresas construyéndose ahora, cuando parece que es otra la realidad, hoy tenés fábricas construyéndose, fábricas terminando de montar la industria y tener la promoción industrial directa es un gran beneficio en la provincia, porque además eso se puede renovar. Vos al tener promoción industrial directa sabés que bajas los costos de producción, sabés que cada puesto de trabajo que vas a tomar va a estar bonificado, que el costo de la energía está bonificada. Es decir, la provincia hace todo lo posible para que la industria esté más competitiva con respecto a los grandes urbes donde la industria de por sí tiene más ventaja. Entonces, llevando al interior cordobés ventajas competitivas a la hora de producir, hacemos que las industrias se queden en el interior de Córdoba. Secretaria, también lo ven estas últimas inauguraciones de los parques industriales como una apuesta y un desarrollo hacia las nuevas tecnologías. Claro, claro que sí. Nosotros, dentro de los aportes que hacemos a nivel provincia, estamos desarrollando centros tecnológicos dentro de los parques industriales, porque consideramos que los parques industriales no solo es el lugar donde se ubica la industria, sino que es el lugar donde se ubica todo el servicio necesario para que la industria funcione mejor. Y dentro de esos servicios, obviamente que está la tecnología como base. La tecnología, la logística, todo esto hace que la industria trabaje mejor. La tecnología es transversal a cualquier proceso productivo. Si vos inyectás tecnología, mejorás tu producción. Luego de tener la palabra de quien es la directora de parques industriales de la provincia de Córdoba, nosotros hacemos una breve pausa en la información y en instantes venimos con mucha más actualidad a través de Zona de Noticias. Cuando el futuro llega al campo, crecen los resultados. Con Mase y Ferguson, el productor se coloca un paso adelante en innovación y tecnología. Tractores con las transmisiones más modernas del mercado. Cosechadoras que producen mayores resultados y rentabilidad. Pulverizadoras robustas y versátiles en cualquier terreno. Forrajeras para los profesionales de la pastura. Con Mase y Ferguson, la agricultura avanza. El futuro late hoy. Te esperamos en nuestro concesionario oficial en Montemaís. Somos Agrocomercial García. Seguimos latiendo fuertes junto al campo argentino. Llegó la mejor opción de acceder a tu casa propia. Constructora Domus. Calidad, eficacia, rapidez, seguridad y el mejor precio. Casas, quinchos, departamentos, complejo de viviendas, oficinas y galpones. Amplia variedad de estilos y modelos de 1, 2 y 3 dormitorios. Revestidas en ladrillo o 100% ladrillo. Constructora Domus. Única con sistema, llave en mano. Financiación propia hasta 10 años. O plan soja a 5 años. No gastes más en alquiler. Invertí tu dinero en tu casa propia. Hacemos segura tu inversión. La Mutual de Asociados del Club Deportivo Argentino suma un nuevo servicio para Montemaís y la región. Formigón elaborado con la calidad que su construcción requiere. Estamos listos para servirles. Contáctenos a 3468-471-600 o 471-802. Estamos en todas las redes sociales. Mutual de Asociados del Club Deportivo Argentino. Segundo bloque de Zona de Noticias. Nosotros seguimos compartiendo más actualidad en la pantalla de Gualdi Producciones, el Canal del Pueblo. En este caso vamos a reflejar un nuevo informe sobre la fecha del Provincial de Motocross que tuvo lugar en el circuito de Montemaís. En este caso el MX Los Abuelos de nuestra localidad. Notas, imágenes y todo lo que ocurría en el Motocross aquí en Montemaís. La verdad, muy buena. Es la primera vez que corremos en el circuito este. Yo particularmente también en el campeonato. Y vamos a tratar de dar lo mejor, no lastimarnos y a ver qué sale. Bueno, buenas tardes a todos. Una pista dura, se rompió mucho. Tuve una buena clasificación. La primera tanda primero y la segunda tanda un poco cansado ya cuarto. Pero bueno, vamos a ver mañana qué se da con largada y todo. La primera vez que me subió la moto yo fue hace exactamente un año, ahora cumplió. Y bueno, la verdad que después estábamos con el Agu y ya lo llamé al Juampi, compré una moto. Y ya arrancábamos con todo esto y bueno, se formó un grupo bastante lindo. Con todos los ejemplos de la gente de Rodríguez. Nos sumó, nos brindó todo, nos ayudó en todo. Y bueno, ahora también empezamos un poco con el tema de las carreras. Y nos vamos a divertir nomás como para hacer algo, como para hacer un deporte. No queremos dejar pasar el apoyo que nos brinda Catelli, Tim y bueno, todas las otras empresas, los padres más de todo, la familia, que bueno, hacen posible esto. Si no, sería un poco más duro. Así pasaba el grupo MX, los abuelos de nuestra localidad, en esta jornada de motocross que tuvo lugar el último fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en el circuito de nuestra localidad. Cambiamos ahora de tema, nos metemos de lleno en lo que fue la reunión de la Comunidad Regional Unión. Esta tuvo lugar el último lunes en la localidad de Wensenlago Escalante. Allí los colegas de TVCOP de Justiniano Poce estuvieron hablando con Juan Pablo Gaccia, actual intendente de Ideazábal y también el presidente de la Comunidad Regional Unión. Y también habla el intendente de Justiniano Poce, Gerardo Dosuin. Gracias por acercarse también ustedes a la comunidad. Interesante, agradezco a Dani Mondino, al intendente, por el recibimiento. Hemos estado trabajando sobre unos temas importantes. Básicamente, bueno, la visita del ministro de Industria de Córdoba, planteando diferentes programas del ministerio, pero hoy la inquietud central pasa por el desarrollo de los parques industriales. Bueno, se puso a disposición de todos los municipios para avanzar en diferentes etapas de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Algunos ya hemos comenzado con algunos trámites previos, otros están en la etapa de adquisición de los lotes y hay municipios que ya tienen parques industriales instalados en la localidad, como es el caso de Poce, Ordóñez, entre otros. El otro tema que es muy interesante es un convenio marco que va a suscribir la comunidad con el Ministerio de Agricultura que tiene que ver con la implementación de diferentes procedimientos de contralor de lo que tenga que ver con materia fitosanitaria, aplicaciones, los égidos urbanos, los perímetros forestales. Temas muy interesantes porque hacen al momento que estamos viviendo nosotros, los pueblos, tendemos a expandirnos a veces, a ir ganando terrenos en las periferias de las localidades y eso hace que avancemos hacia las fronteras rurales y a veces se genera algún tipo de conflicto con la actividad. En una clara intención de ir evitando que ese conflicto se produzca es que el gobierno tiene herramientas para poder ir avanzando y ordenando los municipios con los égidos en ese sentido. Y luego temas que hemos conversado, que son temas comunes que van surgiendo en la agenda. Uno es, por ejemplo, la reparación del techo o la cubierta de la Escuela Provincia de Neuquén de Belville. En este caso, el Ministerio de Educación va a transferir los fondos a la comunidad y nosotros vamos a contratar a la empresa que va a ejecutar la obra y vamos a supervisar, en este caso, la obra. Juan Pablo, ya ahora como presidente y también como intendente, ¿cuán importante crees que es la comunidad regional como aporte a cada uno de los municipios en un crecimiento departamental? Es muy importante. Las comunidades regionales existen desde hace décadas. La comunidad regional Unión, la nuestra, es un ejemplo de trabajo y es muy destacado entre las otras comunidades del resto de las provincias porque se ha establecido un criterio de trabajo donde no interesa la procedencia o la ideología partidaria de los intendentes. Hoy estamos acá, sentados todos los intendentes, y cuando conversamos las problemáticas son las mismas y las ideas no difieren mucho independientemente del partido o del signo político de uno y de otro. Y trabajamos en forma conjunta y abordamos los problemas en forma conjunta y vemos que así se avanza. En forma individual siempre cuesta mucho más. Una presentación del Ministerio de Agricultura con respecto a la ley de agroquímicos y con respecto a un manual que está sacando la provincia como para regularizar otras cosas complementarias a la ley de agroquímicos de la provincia. y después está el Ministro Castelo con su asesora que es la encargada de parques industriales y está explicando el modelo para que aquellos municipios que todavía no han iniciado el trámite lo hagan, explicando cómo es la metodología, cómo es la dinámica, cómo es la documentación, cuáles son los beneficios. Así que, bueno, una satisfacción para Justiniano Posse saber que ya tenemos el parque industrial aprobado y bueno, hay otras localidades que ni siquiera han empezado. O sea, estamos un paso bastante adelantado de muchas localidades de la provincia. Veo que Posse ha crecido mucho en los últimos años Posse tiene una dinámica, tiene una forma de vida y tiene oportunidades que no vemos por ahí en otros lugares de la provincia o no vemos en tantos otros lugares Esto ha hecho que el crecimiento ha sido significativo También es una satisfacción y hay un hecho que decían recién también en el parque industrial el ministro Castelo, una medida, una figura de que los hijos no se nos vayan y vemos que muchos profesionales regresan, muchos profesionales jóvenes de Posse están regresando a nuestro pueblo a trabajar Eso es un índice también de que hay un proyecto de trabajo, tienen proyecto de vida y que ven la posibilidad de llevarlos a cabo Entonces, este parque industrial ahora tiene la posibilidad de potenciar el desarrollo industrial que ya está y tratar en la medida de conseguir industrias nuevas con el compromiso que tenemos del ministerio de apoyar, colaborar y facilitar desde un estado provincial la radicación de industrias ¿Y estar interconectados con esta comunidad regional también es positivo? ¿De acuerdo a conectar también la industria? Sí, claro Esta es una de las comunidades, como dijo el ministro que mejor funciona en la provincia y yo casi que lo puedo aseverar porque cuando nos juntamos con intendentes de otros departamentos las comunidades no tienen el trabajo, la dinámica que tiene esta y sinceramente va a ser también un respaldo adicional al tema del parque industrial porque la provincia tiene una relación directa con la comunidad también Entonces, ya lo expresó el ministro de que se pueden bajar capacitaciones, se pueden bajar proyectos y programas del ministerio hacia la comunidad y obviamente que de la comunidad a todos sus integrantes Nosotros estamos para lo que nos puso el gobernador Schiaretti que es crear trabajo en plena pandemia y lo hemos logrado hasta el punto que teníamos nueve parques industriales cuando llegamos al ministerio en diciembre del 2019 y ahora tenemos 34 y el jueves inauguramos en San Pacho el 35 acá hay seis parques industriales en el departamento y ahora estamos trabajando en cuatro parques industriales más Así que creo que estamos ante un desafío importante La misión y la visión que están teniendo los gobiernos locales es la posibilidad de que puedan realmente ver de que el trabajo hoy es lo más importante que quiere la gente y Schiaretti lo que quiere es crear trabajo y subsidiar el empleo no subsidiar el desempleo Lo dijiste en pose, la mejor política de Estado es el trabajo, ¿no? Política social, ¿qué más necesita el trabajo para sostenerse en el tiempo? Fundamentalmente previsibilidad es la que le da Córdoba Eso que da Córdoba que es ser previsible que no tiene la nación ni con este ni con el anterior gobierno por eso también es importante que la gente cuando elija sepa que tiene que elegir representantes de Córdoba y no representantes de los partidos que gobiernan hoy o que gobernaron ayer y que defienden los intereses de los partidos nosotros tratamos de defender esto acá están de todos los partidos políticos acá los intendentes no se les pregunta de qué sector político son y laburamos juntos y los ayudamos y formamos parques industriales y hacemos que vengan industrias y hacemos que el sector agropecuario que es realmente la fortaleza que tiene esta provincia junto con el sector industrial se potencien para que incorporemos valor agredido en origen no puede existir retenciones al sector lácteo ni retenciones al maní y hay que evitar también que esas retenciones que hoy tiene la Argentina le impacten directamente al cordobés o a la cordobesa por eso nosotros planteamos la idea de ir bajando las retenciones a aquellos que producen o que industrializan en origen y estas son las cosas que hoy hablamos con los intendentes y por eso es muy importante que la sociedad cordobesa sepa que estamos trabajando para que se pueda crear más trabajo que es nuestro único objetivo Hablaste de una provincia el 2030 ¿Qué va a tener esa provincia en Córdoba de aquí en adelante? Córdoba es virtuosa es virtuosa del talento humano es virtuosa del emprendedurismo es virtuosa de los pioneros, de los agricultores de los ganaderos para eso necesita previsibilidad necesita un país que piense a Córdoba integrado al país y no que el combustible sea el 10% más caro que el transporte sea un 30% más caro que la energía en Córdoba sea un 35% más caro porque allá la subsidian y acá no o porque Córdoba paga la energía y las otras 23 provincias no pagan la energía estas son cosas que los cordobeses deben saber que pasan en la Argentina y eso es por una mala gestión que se lleva adelante de una visión casi de la porteñocracia esa visión que tienen todos los partidos políticos que gobiernan el país que no se ocupan del interior que no les preocupa el interior y nosotros acá queremos cuidar lo que es de los cordobeses y queremos que este tipo de actividad que llevamos adelante la podamos promover porque estamos creando trabajo en cada pueblo del interior allí teníamos el informe con la reunión de la comunidad regional Unión el último lunes en la localidad de Wenceslao Escalante nueva pausa, la última en zona de noticias y ya volvemos con la parte final del noticiero de hoy cada día más su municipio mejorando la calidad de vida de todos los montemaisinos se comenzó con el pavimentado en calle Mendoza sumando así más de 800 metros también se realizó mejorado en calle Entre Ríos y en barrio Carlos Gavaglio siguiendo con más obras se delimitó el estacionamiento en calle Buenos Aires y Jujuy para tener un tránsito más ordenado la Muni pensando en el medio ambiente a metros del parquecito se colocaron puntos de almacenamiento para que los vecinos puedan depositar plástico cartón y aluminio Municipalidad de Montemais donde quiero estar tapicería y lonera Luli retapizados de sillas, sillones juegos de living respaldo de camas y automotores también te ofrecemos todo en lonas para el agro y la industria destape fácil lonas para camiones y para lanchas todo en cortinería lonas enrollables cortinas roller y lo último en cubre piletas con sistema mecanizado de fácil instalación super resistentes y seguros somos fabricantes cuidamos tu pileta y velamos por la seguridad de tu familia trabajos a medida con asesoramiento personalizado tapicería y lonera Luli de Luis Contreras te brindamos lo mejor calle Santa Cruz 1620 en Montemais teléfono 3468 52 66 82 somos parte del campo que nunca para pensando todos los días en crecer con productos y soluciones para cada necesidad del cliente por eso seguimos siendo número uno en venta de repuestos servicio postventa y agricultura de precisión e incorporando a la línea New Holland toda la gama de productos Aliochis y Sestari Catelli concesionario oficial New Holland en este último bloque de Zona de Noticias nos resta tiempo solo para compartir un pequeño clip de imágenes de todo lo ocurrido con la fecha del motocross provincial en nuestra localidad imágenes de Gualdi Producciones allí estuvo Nando Corrente, Fede Cuello y todo nuestro equipo trayendo lo mejor del motocross provincial en la pantalla de Gualdi Producciones en la pantalla de Gualdi Producciones B- к T- y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!